¡Suscríbete! ¡El honor a la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado por allá! ¡Comenzaron las emociones fuertes allá! ¡Con el Hawaiano que está! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuídense! ¡Cuídense, maqueros! ¡El Hawaiano del Rancho Santa María! ¡Promesa de la señora Guadalupe! ¡Cuidado! ¡Apenas! ¡Eta una grave, güey! ¡Y llega el voto, quiero! ¡Cuídense, maqueros! ¡El Hawaiano tiene señalado a su vecino! ¡Así que, cuídense! ¡Un lazo volcadito que le tira por allá! ¡Y lo falla, está! ¡Está frío el brazo todavía! ¡El servidor Cámara le falla! ¡Cuídense, amigos! ¡El Hawaiano viene con ese trote! ¡Un trote que lleva a ese toro! ¡Cinta que lleva también allá! ¡Bien fuerte! ¡Cuándo, cuándo, 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 cuándo! ¡Ay, ay, ay! ¡A punto de cerrar este lazo! ¡Tiene un premio de 100 pesos! ¡Ahí va! ¡Hawaiano está señalando! ¡Cuídense! ¡Cuídense por allá! ¡Lazo volcadito que le asienta! ¡Y todavía, todavía no está lanzado, señores, señores! ¡El Hawaiano de la Santa María de Chochula! ¡Abriendo el primer toro de promesa esta tarde! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por allá se salió! ¡Se salió! ¡Segunda! ¡Segunda perdonada de ese toro! ¡El Hawaiano todavía no está lanzado! ¡Es promesa de la señora Guadalupe Huicat! ¡Y hay dos goceos que se salvan! ¡Y ahí está! ¡Ahora sí lo tienen lanzado, señores, señores! ¡El aplauso por parte del público! ¡Porque ya lo tienen dominado esta tarde! ¡Nada más, señores, amigos, que va a atrasar el huevo cámara de Pekal! ¡Se lleva a este punto! ¡Se lleva a este preta! ¡Y godo a la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Cuando vemos el toro que sale de frente! ¡Por los putones, por todo lo alto! ¡Y con una cincha bien más pretada que lleva por allá! ¡Y se va a abrir la reja en este momento! ¡Cuídense, amigos vaqueros! ¡El Yoyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Arranca la distancia! ¡Y el lazo volquero que le tiran! ¡El Yoyo! ¡El Rancho Santa María! ¡Cuídense! ¡Va a revirar! ¡El Yoyo! ¡Haciéndole frente a los vaqueros! ¡Y ahí se va! ¡Ahí se va! ¡A ver quién la va a lanzar! ¡Este toro no tiene premio, amigos! ¡Así que es cualquier lazo válido! ¡Y parece que está dominado! ¡Está dominado! ¡El chino! ¡El chino de Concal! ¡El chino cócter de Concal! ¡Lo tiene por allá lanzado! ¡El Yoyo de la Santa María! ¡Promesa cumplida esta tarde! ¡A la Santísima Virgen! ¡Promesa de Cárdenica! ¡Fegodora a la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Promesa! ¡Un premio de 100 pesos! ¡Adelante! ¡Suelta, amigos vaqueros! ¡Cuídense! ¡El Farías Junior está! ¡A la distancia! ¡Arranca peligrosamente! ¡Cuídense! ¡Cuídense allá! ¡El Farías! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡En terrenos comprometidos están! ¡Signalando allá el Farías! ¡Dónde está lanzado, amigos! ¡Suelta, Sogas! ¡Suelta, Sogas! ¡El Farías está allá! ¡A punto de ser lanzado! ¡Y en puesto de pitones! ¡Este toro! ¡Y vemos que los vaqueros se acomodan! ¡Cuidado allá! ¡El Farías busca rematar! ¡Y ahí se va! ¡Ahora sí! ¡A la distancia va! ¡Acometiendo el toro! ¡Y se toca con ese sombrero! ¡El Farías de... ¡El Rancho Santa María! ¡Cuidado! ¡Cuidado allá! ¡Promesa de Karen Brutal! ¡En honor a la patrona de este municipio! ¡A canta y capital! ¡La Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Hoy en su día! ¡12 de diciembre del 2021! ¡Estamos disfrutando de esta gran corrida de promesas! ¡En la Plaza de Toros Santa Rosa de Aparfe! ¡Y el Farías está por allá! ¡Pegando nada más a tablas! ¿Dónde está el lanzado amigos? ¿Dónde está? ¡A ver quién lo tiene Shatvark! ¡El que lo tenga que lo regrese! ¡Y si no está! ¡Hay que soltarlo amigos! ¡Parece que hay uno señalado por allá! ¡Tiene 100 pesos el premio de este coro amigos! ¡Tiene 100 pesos! ¿Quién lo tiene por allá? ¡Tráiganlo si lo tiene! ¡Cómo lo ven! ¡Dice! ¡Con carlitos que no hay! ¡Está libre amigos! ¡Está libre! ¡El Farías todavía no está alzado! ¡Tiene muchas zonas por allá! ¡Este fue la promesa de Kármica! ¡Y parece que hay uno bueno! ¡Ahora sí! ¡Dale vuelta amigo! ¡Dale vuelta y lo traes! ¡Es Víctor! ¡Víctor Romero si no es lo mal! ¡Hoy contamos con esta charanga tradicional! ¡Ya no se peguen amigos! ¡No se peguen! ¡Ya lo tenemos señores y señores! ¡El penado es el doble de este ejemplar! ¡Promesa de Kármica! ¡Pegodora a la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡100 pesos por el chambón! ¡Adelante! ¡Suerte amigos los pies! ¡Cuídense! ¡El penado retira! ¡Ay, ay! ¡Agárrese amigos! ¡Agárrese lo que no! ¡Cuídense! ¡Allá le pasa Víctor Romero! ¡Le asienta la soja y se lo llama señores y señores! ¡Sí! ¡Lo tiene Víctor Romero! ¡Lo tiene el asado! ¡Y se lleva el premio! ¡Este ejemplar apodado como el venado! ¡Promesa de Kármica! ¡Cuidado! ¡Cuidado ya! ¡El toro está molesto! ¡Y el venado ha sido enlazado en este momento! ¡Con el lazo maestro que lleva ya en los pitones! ¡El famoso shotback que tiene este pelflar! ¡Apodado como el venado! ¡Y salen campeón! ¡Cuídense! ¡Uno! ¡Tos! ¡Tres! ¡Fuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vengan los amigos! ¡Está Marito! ¡Oye! ¡Señores y señores! ¡Han llegado el camarito! ¡Cuidado por allá! ¡Señores y señores! ¡Eres promesa de las pequeñas! ¡Mira y todo! ¡Nego no! ¡Sobre su edición de Guadalupe! ¡Cuidado por allá! ¡Este camarito salió picoso señores! ¡Alcanza! ¡Eso fue el asado! ¡Eso fue el asado! ¡El camarito salió asado! ¡Y cuidado por allá! ¡Eso es! ¡Hay lazos señalados! ¡Eso es! 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 ¡Afroyo! ¡Chagos! ¡Afroyo! ¡Para Artega! ¡Eso es! ¡Vito Romero señora! ¡Empre nace todo! ¡Aseguren allá la requía! ¡Ya lo vieron! ¡A no! ¡Lo enganchó! ¡Lo enganchó! ¡No! ¡Señores! ¡Señores! ¡Lo alcanzó! ¡Hay que darle salida! ¡Vamos a darle salida! ¡Vamos a darle salida! vamos a regalarle un aplauso también señores y señores un aplauso bien merecido para Baltazar Baltazar en bueno cámara y ahí le vamos a dar paz a los vaqueros cuídense cuídense vaqueros cuídense en la primera campaña el toro apenas siente que no y está arrepentiendo cuídense nada más el vencador es el toro lleva un lazo por allá cuídense nada más cuídense o sabemos cómo va a reaccionar el toro su primera campaña su primera salida y se confió en Güero y lo engancharon con el vitor por ese lado que tuviera el toro hay que regresarlo amigos hay que regresarlo checa los pequeños amárrate Víctor amárrate ¡Vámonos! 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 ¡Pasa! ¡No pases, no pases! 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 ¡No pases! ¡No pases, no pases! ¡No pases, no pases! ¡No pases, no pases! ¡No pases, no pases, no pases! ¡No pases, no pases, no pases! ¡No pases, no pases! ¡No pases! ¡No pases, no pases, no pases! ¡No pases, no pases! ¡No pases, no pases, no pases! ¡No 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 pases, no pases! ¡Víctor! 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 ¡Ven damen Gloria你的 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para que ellos cantaban esa, pero los señores Maquiamera, échansele para adelante los amigos de Camaya, que ya se han ingresado. Se impulsaron a los amigos, se les sirvieron los dedos de aquellos, porque saben que la cualidad es el todo, de dónde se va a caer. Y el gobierno, lo que llama a uno de los débiles, las adores de él, en el medio palestino, se llama Maquiamera, la promesa de Mario Chávez, se llama Maquiamera, a una estupada, ha cruzado con el impacto fulminante, Maquiamera, gordeado, estudiado, cazado al parecer, vamos a ver si no ha cazado, si no ha dormido ahí, como tú, Pablo Molina, se nos cambia el estilo de la manera peculiar, un partidísimo de la época de León, ese es uno de los gallazos que jugaba con el éxito ciudadanoense, desde la rilla de Pontal Inglaterra, su residencia desde el estado vestido, a casa Pablo Molina, va a jugar ese todo. ¡Venga vaqueros! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vengan las amigos vaqueros, vamos por allá! ¡Ay, ay, ay, salió el caballo bueno! ¡Salió a toda velocidad! El Pitufo, promesa de Jordan, Jordan Chalet, en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, ¡300 pesos! ¡300 pesos el chaval de este toro! ¡Está siendo lazado en este momento el famoso Pitufo! ¡Aprovecha los vaqueros! ¡Cuídense! ¡Cuídense allá! ¡El Pitufo es un toro caballiza! ¡Va a señalar la mesura! ¡Vamos por allá! ¡Arreglete este ejemplar! ¡Apogado como el Pitufo! ¡Cuídense el toro del rancho del Carmen de Guadalupe! ¡Y parece que ya lo tiene por allá dominado! ¡Hay uno bueno! ¡Hay uno bueno por allá! ¡Lo tiene! ¡Víctor Romero de Concal lo tiene por allá! ¡Señalado en ese momento! ¡Vilazo que está efectuando al Pitufo! ¡Bien lazado lo tiene por allá! ¡Víctor Romero entrega el punto! ¡Entrega ya la soga! ¡Llegan señores! ¡Ya esté! ¡Bajadita y salidita el toro! ¡El centauro se llama ese toro! ¡Miren el centauro! ¡Con una cinta bien puesta! ¡Con una millera que hoy pusieron allá en el mero ¡Cobote en el levantón! ¡Con una cinta! ¡Amaril! ¡Puesta! ¡A la mañana! ¡Se acostumbran los grandes amigos a los toros de progresa! ¡Ahí está! ¡Solo a mí no saben que así lo que hagan! ¡Viene la piensa de cada costilla! ¡Así soldaron este centauro! ¡Así lo mataron los grandes amigos! ¡Sin chavito impuesto! ¡Sin chavito impuesto lo mataron los amigos! ¡Es el centauro de esta empresa en la arena de Rancho San Lorenzo de Zamaquí! ¡Un centauro afianzado! ¡Un centauro! ¡Que pasan el gusto de los amigos de que va a ir! ¡Cuál será la estadística de este todo! ¡Cuál será su jugada en este todo! ¡Que dicen el centauro! ¡Lacuran el centauro! ¡Quieren el centauro señores! ¡Quieren el centauro! ¡Vamos a salir! ¡Un centauro! ¡Que no más se observa los amigos de que va a ir! ¡Es el centauro de la promesa de Mario Echek! ¡La promesa de ese inventado amigo! ¡Que no más se observa los amigos de que va a ir! ¡Un centauro de la promesa de Mario Echek! ¡Un centauro de la promesa de Mario Echek! ¡Un centauro de los amigos de Mario Echek! ¡Mira Doro que remata por allá! ¡Adelante! ¡Suertes señores de a caballo! ¡Y que pase lo que tenga! ¡Déngase! ¡Fíjense! ¡Es el centauro de la promesa de Mario Echek! ¡Ajale! ¡Ay! ¡A la palla se va el güero! ¡Cámara le falla! ¡A ver si lo tiene! ¡Sí! ¡Lo falló! ¡Y el pazo mal está libre todavía! ¡Suertes hogas! ¡Suertes hogas! ¡Hay una buena por allá! ¡Agros por allá se van a encontrar! ¡Y el pazo mal está en este momento bien lazado! ¡Están lazados señores! ¡Está por allá! ¡Bailón González! ¡Indora! ¡Si señores! ¡Bailón González! ¡Bailón González! ¡Si va! ¡Si va! ¡Gracias! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Bien hecho! ¡Vamos aquí los señores! ¡Está lo Gonzalo! ¡En todo promesa de mano está! ¡Y ese es Gonzalo! ¡El último de compromiso en el lote ganadero! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Ese es! ¡Gonzalito para los chavitos! ¡Dijeron los grandes amigos! ¡Gonzalito lo más confirmando el momento! ¡Cerrando nomás el cruce de los amigos de caballo! ¡Sacuriendo la cabeza! ¡Un esfuerzo con lo que tiene quitado el mero cogote! ¡Maldita! ¡Ahí se les gasta el gritado Gonzalo! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Ven psychologists Gonzalo! ¡Ven está! ¡Va apretando el ventano Gonzalo! ¡Ven tanísimos Gonzalo aquí! ¡También le quieren jugar a los grandes amigos! ¡No hay duda de qué vaquero! ¡Ven catálico! ¡Ven catálico! ¡Ven catálico! ¡Ven! ¡Pare见 catálico! ¡Apunta a Pablo Bolívar! ¡Apunta a Pablo Bolívar! ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué dice Pablo Molina? ¿Si hay? Si hay de la mano de Pablo Molina ¿Gonzalo qué? ¿Cierra?